De Alcocero De Alcocero voy para Macané Llego a Puerto, voy para Mayarín De Alcocero voy para Macané Llego a Puerto, voy para Mayarín El cariño que tengo, que lo puedo negar Se me sale la mamita, yo no lo puedo negar De Alcocero voy para Macané Llego a Puerto, voy para Mayarín Llego a Puerto, voy para Macané 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!